Un saludo a toda la raza que nos escucha en las redes sociales, a toda nuestra raza de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. Nosotros somos los dueños del sol y los saludamos de esta manera. Hoy me dices que ya no me quieres, que estás decidida, que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida. Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida, me moriré por tu amor, querida mía. Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida, en mi lecho de muerte concédeme lo que te pida. Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido, que me des de tu dulce veneno tan solo te pido. Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar, que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás. Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido, que morir de tus labios para mí si tiene sentido. Veneno, dulce veneno, tú me metes de amor y yo tanto, tanto que la quiero. No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno, veneno, veneno. Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar. Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar, que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás. Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido, que morir de tus labios para mí si tiene sentido. Veneno, dulce veneno, tú me metes de amor y yo tanto, tanto que la quiero. No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno, veneno, veneno. Me he dicho, no te importa saber que con ella yo siempre fui bueno, veneno. No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno, veneno. Aún conservo tu pañuelo y tu promesa de adorarnos Un mechón de tu cabello en un libro y tu retrato Los dibujos que trazaste algún día en un cuaderno Y la frase dentro de un corazón dice te quiero De pronto dices adiós, de pronto se terminó ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime por favor ¿A dónde fue nuestro amor? ¿Quién fue el que me lo robó? Tan ocupado estaba en tu teléfono Que no me daba cuenta quién me lo ganó ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde fue nuestro amor? Pensándolo bien Yo soy en tu vida Alguna salida A tu diversión Pensándolo bien Soy tu desahogo Mientras yo me ahogo Lleno de pasión Pensándolo bien Ya no tiene caso Tenerte en mis brazos Eso no está bien Sé 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 Que tú no me quieres Sé Sé Que a otros me quieres Y cuando no tienes a nadie Me buscas y encuentras una diversión Pero esta vez Ya lo pensé muy bien Y desde este momento Se acaba tu juego Por más que me hagas falta Ya no quiero verte Ver que te lo ruego Hoy voy a empezar A estar sin Pensándolo bien Hoy voy a buscar El sabor De otros labios Y tal vez Me adores Estoy decidido A soltarme Del pecho Penas Y dolores Desde hoy Empiezo A olvidarme A ti Que suena la música Que suena la música Dueños del sol Gracias Oye Este tema en mis pies Un tema que grabó para ellos Un pequeño musical Un saludo A toda la raza Del Estado de México Toluca A toda la zona Sonidera México Caminaba por la calle Trista y solo De repente En tu casa Me encontré Me olvidaba Que ya habíamos Terminado Y sin darme Un cuello A tu puerta Toqué Estos pies Caminan Solos Por tu calle Me trajeron Hasta a ti Como la ves Mi mente Sabe bien Que terminamos Pero estos Tercos pies Te quieren ver Y yo les dije Que no Que no Que no Que no me traigan Contigo Pero solos caminaron Y me trajeron Ellos son testigos Y yo les dije Que no Que no Que no Que me bajaba En la esquiva Y dijo a mi corazón Yo quiero verla Que a mí me lastima Ahora Ahora Asómate Por tu ventana Quiero Decirte Que Mi cuerpo Te ama Mis pies No me quieren Obedecer Está llorando El corazón Porque Te ama Y yo les dije Que no Que no Que no Que no Que no Que no Me traigan Contigo Pero solos caminaron Y me trajeron Ellos son testigos Y yo les dije Que no Que no Que no Que me bajaba En la esquiva Y dijo a mi corazón Yo quiero verla Que a mí me lastima Amor Asómate Por tu ventana Quiero Decirte Que Mi cuerpo Te ama Mis pies No me quieren Obedecer Está llorando El corazón Porque Te ama Y yo les dije Que no 1995 Nace este tema Y también Nacen los Cuenos del Sol Un saludo Al licenciado Andrés Martínez Un regalo Yo compré El día de su cumpleaños Con adornos De papel Detalleado Con mis manos De todos sus movimientos De todos sus movimientos Yo estaba muy enterado Por la noche Era su fiesta Y yo no estaba invitado Porque yo Porque yo No era su amigo No nos habían presentado Pero ella me gustaba Y un pretexto Era el regalo A su fiesta Me acerqué Con el regalo En mis manos Hasta su lado Llegué Y quise darle Un abrazo Fue notorio Aquel rechazo Toda la gente Volteó No aceptaba Mi regalo Su reacción Me sorprendió Me dijo No te conozco Yo no sé Qué haces aquí Invité a puros Amigos Y a ti Quién te hizo Venir Me tragué Mi viejo barbón Me marché Con mi regalo Y así es como fue Que en la esquina En un bote de basura Mi regalo tiré Este es el regalo Que suele la música Saludos al licenciado Y dice Andrés Martínez Un saludo Me tragué Mi llanto amargo Me marché Con mi regalo Y así es como fue Que en la esquina En un bote de basura Mi regalo Tiré Y que suena la música Que suena la música Saludos a toda la raza De Siguatlán, Jalisco Un saludo a un sigualteco Jaime Velázquez Con todo cariño Y a toda la ciudad de Colima Que ahí nació El dueño del sol Desde que te fuiste Me siento muy solo Por lo que era que ando Yo quiero mirar En otras chicas A ti Y quiero buscarles Algún parecido Pero es imposible Son muchas las cosas Que no tienen de ti Me dejaste cosas Tan inolvidables Parece que todas las cosas Que miro Me hablan de ti Hasta aquella banca Donde platicamos Me dicen que faltas tú Algunos amigos Y muchas miradas Me dicen que tienes tú Pero ay Cómo me haces falta Ay Cómo me haces falta Espero que un día Tú decidas volver Y me vuelvas a ver Con el mismo amor De siempre Porque yo te estoy esperando Por nada yo te olvido Siempre estás en mi mente Porque tú eres todo en mi vida Quiero con toda mi alma Volver a tenerte Pero ay Cómo me haces falta Ay Cómo me haces falta Espero que un día Tú decidas volver Y me vuelvas a ver Y me vuelvas a ver Con el mismo amor De siempre Porque yo te estoy esperando No por nada yo te olvido Siempre estás en mi mente Porque tú eres todo en mi vida Quiero con toda mi alma Para volver a volver Para volver a tenerte Pero ay Cómo me haces falta Pero ay Cómo me haces falta Pero ay Cómo me haces falta Ay Cómo me haces falta Y este saludo va para Chicago A nuestros compadres Ahí de Montes de Durango Que grabaron este tema De un servidor A toda la raza que nos escucha Por ahí por Chicago Y Estados Unidos Un abrazo muy fuerte Y que suene la música Desvalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Que yo lloré Por ese cariño Que me imaginé Lagrimillas tontas Que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Y que suene la música Dueños del sol con ustedes Gracias Saludos a nuestro amigo Max Cuevas Con ahí anda Al cupuy de la mañana Si yo sé que ella no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño Que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Vamos a enviar un saludo Muy afectuoso Para nuestro amigo El cupuy De la mañana Gracias amigo cupuy Afuera de la iglesia Se ve gente llorando Afuera de la iglesia Está el novio esperando Ya van para dos horas La novia no ha llegado La mesa está servida Con cientos de invitados Me da pena decir Pero el novio soy yo Pero el novio soy yo Soy aquel que la iglesia Esperando se quedó Que pena Que pena, que vergüenza Por el novia Por el dolor y la pena que yo tuve que pasar No quiero ver No quiero ver caras tristes Quiero que toquen el vals Quiero que todo parezca Una boda Voy normal Y que la música Y que la música Soy aquel Soy aquel Soy aquel que la iglesia Y que la música No quiero ver caras tristes Quiero que toquen el vals Quiero que todo parezca Una boda Una boda muy normal Quiero que toquen el vals Quiero que toquen el vals Y que la música Y que la música Es que no quiero ver caras tristes Quiero que toquen el vals Y que la música Quiero que toquen el vals Ayer le dije que se fuera mucho al diablo Le lastimé cobardemente el corazón Le dije cosas que en verdad yo no sentía Estaba ciego de coraje y de dolor Ayer le dije que su amor no me importaba Los de una banda me tocaron mi canción La dediqué y me complacieron muchas veces La maltraté y le dije ya no quiero verte Y vi en sus ojos lo profundo del dolor Y que caro estoy pagando Me la he pasado tomando porque todavía la quiero Estoy muy arrepentido, a lo dolto la he perdido Quiero olvidarla y no puedo Me dijeron sus amigas que llorando muy dolido De su pueblo se marchó Y yo tengo que buscarla, no me importa que me digan No me importa que me digan Que soy un pobre rogón Le ruego porque le ruego Y que caro estoy pagando Me la he pasado tomando Porque todavía la he perdido, a lo dolto la he perdido Quiero olvidarla y no puedo Quiero olvidarla y no puedo Me dijeron sus amigas que llorando muy dolido De su pueblo se marchó Y yo tengo que buscarla, no me importa que me digan No me importa que me digan Que soy un pobre rogón Y esta va con dedicatoria De parte de quien ya sabe Para quien ya sabe ¡Ahí te va tonto! Hoy por fin regresé Como habíamos quedado El dinero mandé Para poder casarnos Y que desilusión Las cosas han cambiado Ya no vives aquí Y dicen por ahí Que el tonto ha regresado Y el dinero que mandé Para casarnos Me di cuenta Que ya lo has utilizado Que la iglesia se vistió Toda de viento Y con otro Tú saliste de su brazo Se rumora Que ya regresó Ese tonto El que por confiado Se quedó sin nada El que puso la fiesta Y puso la novia El que puso su dolor El que ahora llora ¡Ay! A ella yo le pedí Que comprara el vestido Se casó con aquel Con el dinero mío El tonto El tonto regresó El tonto regresó Lo rumora la gente Por confiado perdí Pero fue lo mejor Ella no me merece Y el dinero que mandé Para casarnos Me di cuenta Que ya lo has utilizado Que la iglesia se vistió Toda de blanco Y con otro Tú saliste de su brazo Se rumora Que ya regresó Ese tonto El que por confiado Se quedó sin nada El que puso la fiesta Y puso la novia El que puso su dolor El que ahora llora Se rumora Que ya regresó Ese tonto Oye María De veras que mal me caes Flor bonita Ay María Yo no quería Estaba pensando en ti Y me dio un sabor amargo Y sentí tanto coraje Al pensar en ti Por mi madre que de ti No me acordaba Es que solo en mi pasado Yo pensaba Sin quererlo Tu recuerdo Llegó a mi Contigo Solo sufrí Que tan solo al acordarme Tu vuelves a lastimarme Al pensar en ti Se me calienta la sangre de coraje Yo no sé Yo no sé por qué En mis recuerdos Te traje Puras penas Y dolor Me diste Tú Yo no quise Recordarte Porque tú Fuiste mi cruz Después de mi vida oscura Empecé a mirar la luz Empecé a vivir sin verte Y ya no quise Y ya no quise Tenerte Nunca jamás En mi vida Después de que me engañaste Reconozco Que lloré De dolor O de coraje De lo mismo Te olvidé Tu recuerdo Está encerrado De tus males Me curé Quiero que hoy Te quede claro No quiero volverte a ver Te estás oyendo Te estás oyendo Yo no quise Recordarte Porque tú Fuiste mi cruz Después de mi vida oscura Empecé a mirar la luz Empecé a vivir sin verte Y ya no quise Tenerte Nunca jamás En mi vida Después de que me engañaste Reconozco Que lloré De dolor O de coraje De lo mismo Te olvidé Tu recuerdo Está encerrado De tus males Me curé Quiero que Te quede claro No quiero volverte a ver Un saludo A toda la gente Que nos escucha Por allá por Estados Unidos México Centro y Sudamérica Los saludos A sus amigos de siempre Los dueños del sol Si es que yo te dije adiós Fue que lo pensé muy bien Y el adiós es para siempre Por tu bien Olvídame No te quiero lastimar Te perdí el amor Te perdí el amor Por siempre Se me terminó el amor Nada siento ya por ti No quiero hacerte sufrir Cuando amarte Cuando amarte ya no puedo Se me terminó el amor Nada siento ya por ti Tratame de comprender Tratame de comprender Se me terminó el amor Mi sentir por ti Mi sentir por ti murió Se me terminó el amor Ya no sufras por favor Para qué engañarte más Si en verdad no te amo ya Es la triste realidad Hace mucho Pero mucho tiempo Que he dejado de quererte Ya no extraño Ya no extraño de tus besos Ya no vives en mi mente Lo siento Se me terminó el amor Ya no sufras por tu amor Tratame de comprender Se me terminó el amor Se me terminó el amor Mi sentir por ti murió Se me terminó el amor Nada siento ya por ti Para qué engañarte más Si en verdad no te amo ya Es la triste realidad Con mucho cariño Para toda nuestra gente romántica De México y Estados Unidos Centro y Sudamérica Sus amigos los dueños del sol De Colima, Colima La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Quiero decirte mil cosas Quiero decirte mil cosas Quiero darte de besos La mejor manera de decirte La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Y que suena la música Y que suena la música Con los dueños del sol Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Que suena la música Y que suena la música Y hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma Se acabó aquel tonto que siempre te lloró Se acabó tu juego, tu juguete se cansó Esta vez mi vida, tu capricho te falló No vuelvo a buscarte, ya verás que no Ya lloré bastante, tanto que hasta me cansé Tuve paciencia, pero un día no te aguanté Esta vez mi vida, te me vas mucho a volar Al fin que la altura, siempre ha sido tu lugar Vete palomita, que me vas mucho a volar No regreses nunca, porque no espero ya De este hermoso nido, de donde te has ido Otra palomita, tu lugar ocupará Vete palomita, te me vas mucho a volar Pero ten cuidado, no vueles tan alto Porque entre más alto el golpe al suelo, duele más Vete palomita, busca quien te quiera Porque en esta caula, no vuelves a enterar Vete palomita, que me vas mucho a volar No regreses nunca, porque no te espero ya De este hermoso nido, de donde te has ido Otra palomita, tu lugar ocupará Vete palomita, que me vas mucho a volar Pero ten cuidado, no vuelves tan alto Porque entre más alto el golpe al suelo, duele más Vete palomita, busca quien te quiera Porque en esta caula, no vuelves a enterar Saludos a los dueños del sol para todos ustedes Y que se oiga la música, primo ¡Ay, Luma! ¡Los dueños del sol! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!